Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy les traigo el mensaje de Nuestra Señora entre Viñano Romano, Italia, dado el 20 de noviembre de 2021. Hijos míos, gracias por responder a mi llamada en su corazón. Les agradezco hijos míos por doblar sus rodillas. Queridos hijos, muchos de ustedes oran para adelantar la venida de mi Hijo Jesús. Los entiendo, pero el orden de todas las cosas debe ser respetado. Así como la construcción de una casa que primero deberá ser vista en el proyecto y luego una vez terminada, admirada la belleza de la casa. Así es el proyecto de Dios, que se cumplirá después de que algunas cosas sucedan. Este es el momento del anticristo que pronto aparecerá. Ahora la apostasía de la iglesia ha alejado a tantos de mis hijos de los sacramentos y quien tiene una fe precaria cae fácilmente en el error. Hijos míos, no teman porque están en la verdadera fe. Confíen en mi Hijo Jesús que todo lo puede. Él les dará la paz verdadera. Ahora les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el mensaje de hoy la Virgen nos habla sobre el anticristo. ¿Pero quién es el anticristo? El anticristo es el adversario de Cristo. Así como Jesús vino a la tierra para ser la voluntad de Dios, el anticristo viene para ser la voluntad de Satanás. Y él mismo será Satanás, manifestado en forma de hombre. Toda la ambición de Satanás es ser como Dios en fuerza y poder, y trabaja por esto arduamente, lo más que puede, día y noche. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Su intención siempre ha sido reemplazar a Dios, por eso es que manda al anticristo para que esto pase. El anticristo negará la necesidad de Dios, y él mismo se declarará como el gobernador de este mundo. Muchos hermanos caerán ante su verborrea, porque incluso tratará de hablar muy buenamente de Dios, para que todos crean en él. Quizás también esté dentro de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquel que se aparta de la sana doctrina. Siempre es necesario que estemos vigilantes, si lo que dice tal pastor, tal obispo, tal sacerdote, tal hermano, se asemeja a lo que manda la iglesia. Los secuaces y los infiltrados están preparando el camino para que el anticristo mismo aparezca, y se deshaga de cualquier tipo de religión. Pero, él tratará de instaurar una única religión a nivel mundial, y esto lo encontramos en la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. Pero no tenemos que tener miedo, porque nosotros sabemos que al final, Cristo triunfará, y el inmaculado corazón de su madre también. Y díganme hermanos, ¿qué les pareció el mensaje dado por nuestra madre? No duden en dejar sus comentarios en la descripción del video. Y también les decimos que se suscriban al canal y le den la campanita para que les llegue la alerta cuando subimos un nuevo video. Que tengan un hermoso día en el Señor.